Te Quiero Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez Si se lo digo o no se lo digo Si espero un poco más o me he decidido Y dudando, dudando la duda me ha robado la ocasión Y se me ha hiquido Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Hoy la he vuelto a ver y va cruzando tan hermosa Que en mis ojos encendieron mi estrella Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara Los te quiero que le esconde para que ella los leyera Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez Si se lo digo o no se lo digo Si espero un poco más o me he decidido Y dudando, dudando la duda me ha robado la ocasión Y se me ha hiquido Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Y dudando, dudando la duda me ha robado la ocasión Y se me ha hiquido Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Poquito a poco la voy y camelando Poquito a poco la voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Poquito a poco la voy y camelando La voy y camelando La voy y demostrando mi amor Ella que sabe que vive en mis sueños Cuando me besa, grandea su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, le voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños cuando me ve zarandea su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, le voy demostrando mi amor Y ella que sabe que vive en mis sueños cuando me ve zarandea su cuerpo Yo la voy camelando, la voy camelando, le voy demostrando mi amor Y ella que sabe que viven mis sueños cuando me besaron de nuevo Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Cuando tú vengas, nene, yo ya he vuelto, no te pegues, va a ser vuelto porque no voy a currar Nos conocemos ya desde hace tiempo y el disfraz de caballero a ti te queda fatal Vese muy bien el cuento de la buena piba y conmigo te lo tienes que currar Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte, una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte, una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero y me he enamorado contigo es distinto Yo quisiera que fueran verdad las cositas que me estás contando Pero no sé por qué no me fío, me temo que sea solo un arrebato Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero y si le digo que te quiero esa es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte, una amiguita de amor Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte, una amiguita de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio A currúcate si notas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio A currúcate si notas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte, una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte, una amiguita de amor Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque mi forma de vivir No es digna para una princesa Aunque me duela más que a ti Canija, yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Donde me llevan los acorde ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Cuando menos te lo esperas va la vida y te sorprende Tanto tiempo de vacío que se llena de repente He vuelto a ver a un buen amigo A mi colega de siempre Ese que nunca se olvida Ese que vive en tu mente Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te tratan los años? Que alegría me da verte Y ver que en ti nada ha cambiado Y de repente se paró el reloj Y volvimos a cantarle brillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maudeando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas Y a cantar por camarones en todas las esquinas Paseamos por el barrio rebuscando en sus paredes Los nombres de viejos colegas con los nuestros aparecen Éramos una familia que se divierte y se defiende Cuántas guerras en la espalda Guiñándole un ojo a la suerte Y de repente se paró el reloj Y volvimos a cantarle brillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maudeando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas Y a cantar por camarones en todas las esquinas Y volvimos a sentirnos como lobos callejeros Fabricantes de la risa, buscadores de respeto Volvimos a apretar el cinturón de nuestras vidas Y a cantar por camarones en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maudeando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestras vidas Y a cantar por camarones en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Maudeando en el tejado de la princesa del barrio Vengo a decirte que ya no te hace falta Ni mentirme ni esquivarme por las calles Que desde hoy no voy a molestarte Que ya me marcho con mi música a otra parte Concederme un minuto, acabo ya Solo quiero salvar mi dignidad Que fueron arrebatos de pasión Loco enamorado, perdedor No volverá a pasar Dime tu nombre Quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor Dime tu nombre Y quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor Enloquecido, busqué recuperarte Perdona mi obsesión, mis numeritos ¿Qué te parece olvidarnos de todo? Y comenzar igual que dos desconocidos Concederme un minuto, acabo ya Solo quiero salvar mi dignidad Que fueron arrebatos de pasión Y un loco enamorado, perdedor No volverá a pasar Dime tu nombre Quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor Dime tu nombre Y quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor No te dene un minuto, acabo ya Solo quiero salvar mi dignidad Que fueron arrebatos de pasión Tu loco enamorado, perdedor No volverá a pasar Dime tu nombre Quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor Dime tu nombre Y quédate conmigo hasta que muera la noche Ábrele una puerta a un corazón que se rompe Y hazme una promesa de amor Podría contarte un millón de historias de mi gente Que demostrarán que no somos diferentes Podría pero primero tienes que querer escucharlas Con el corazón abierto Si no tan solo serán palabras Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la piel cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur, de su luna Háblame de abril, de sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente No te das cuenta que resultas primitivo Que tu discurso ya no tiene sentido Que las diferencias que tú sigues viendo entre nosotros Son alucinaciones en el desierto de tu odio Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la piel cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur, de su luna Háblame de abril, de sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la piel cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur, de su luna Háblame de abril, de sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente Háblame del sur, de su luna Háblame de abril, de sus flores Háblame de cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente Háblame del sur, de su luna Háblame de abril, de sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur, de su gente Háblame de noche, de relente Háblame porque yo siempre escucho Quisiera contarte, por eso te escribo Que mi corazón anda malherido La tristeza y yo ya somos amigos La melancolía desde que te has ido Desde que no estás Se vino a vivir conmigo Y rezo porque a tu puerta No llame el olvido Y llega la noche y el sueño se ha ido Y vuelve el silencio Me visita el frío Y grito socorro Y socorro pido Porque necesito Que en breve vuelvas conmigo Porque me duele cuando miro Y no te veo Porque si tú no estás El mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás Me siento Completamente un incompleto Porque me duele cuando miro Y no te veo Tal vez sea tarde Y no tenga sentido Pedir ya perdón Pero te lo pido Sin ti no hay yo el norte No encuentro caminos No hay pan en la mesa No hay fruta No hay vino Sin ti todo es nada Sin ti me siento partido Porque me duele cuando miro Y no te veo Porque si tú no estás El mundo es un desierto Porque me duele cuando miro Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás Me siento Completamente un incompleto Porque me duele cuando miro Y no te veo Porque si tú no estás Porque si tú no estás El mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás Pues me siento Completamente un incompleto Cuéntame cómo te ha ido Que en la cara yo te veo Que no vuelves muy contenta Porque escondes un deseo No me hagas mucho daño Que tú sabes que te quiero La distancia es la culpable Demasiado tiempo lejos Dices que es normal que ocurra Pero es algo que no entiendo Si yo estuve igual de lejos Como te sigo queriendo Ve despacito Dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Ve despacito y dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? La distancia es la culpable Demasiado tiempo lejos Dices que es normal que ocurra Pero es algo que no entiendo Si yo estuve igual de lejos Como te sigo queriendo Ve despacito Dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Ve despacito Y dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Ve despacito Dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Ve despacito Ve despacito Dímelo poquito a poco Tranqui cariño Que puedo volverme loco ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Ve despacito ¿Cómo comprenderlo si me lo roban todo? Pídeme loco Pídeme la primavera Pídeme la luna nueva Pídeme lo que tú quieras, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo, pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar, que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Pídeme perder mi rumbo, pídeme matar mi orgullo Pídeme que arregle el mundo, por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme la luz del día, pídeme mis alegrías, pídeme una utopía Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de soñar, que si no te sueño moriré en la realidad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Pero no me pidas que te deje de mirar Que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llames loco, no me importa, tú pides, pides lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombrero, mi chufita de perro, la mezquita, la cibela, el buracén lleno de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Lo que a ti te dé la gana, el puente de Triana, el levante, la califa, el cuadro de la Mona Lisa Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Pacharquilla, Punta Umbria, el sol, el mediodía, la cibela, la cibela, la cibela, la cibela, el bello, la cibela, el bello Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombrero, mi chufita de perro, la mezquita, la cibela, la cibela, la cibela, el bello, la cibela, el bello Tengo un millón de besos tuyos almacenados en el alma ya que no te doy ninguno Esperando que tus labios yo decidan algún día y me regalen un sí Y aunque ni siquiera me has mirado Yo te voy sintiendo mía tanto como te he soñado Llámame como tú quieras, loco, idiota, enamorado Pero lucharé por ti No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral Llevo tu sonrisa en la mirada Da lo mismo a donde mires, siempre aparece tu cara Todo huele a tu perfume, suena la canción que suene Siempre está hablando de ti Tengo la necesidad de verte Cada día, cada instante No quiero comprometerte Pero ha llegado el momento Si no lo digo, reviento Niña, estoy loco por ti No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral Yo vengo porque tengo ganas de verte Vengo porque tu boca, amor, me apetece Que a mí mi mente ni mi corazón furula Vengo porque nada a mí me detiene Te lo juro por ala, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Que si no me das un beso salto de la catedral No, no te puedes escapar Se me ha metido en el coco que te tengo que besar Y lo haré tarde o temprano, te lo juro por ala Nadie conoce de donde vino Nadie controla sus apellidos Nadie recuerda su domicilio Y nadie apuesta por su destino Defiende su vida con una guitarra La miel se fabrica en su garganta Los bares de copas y María canta Se llenan de gente con frío en el alma Canta María, canta mi niña Y cuéntame tu secreto Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de sueños Para gozar de su compañía Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de besos Que den calor a su boca fría Canta María, canta mi niña Y cuéntame tu secreto Una mirada azul que apuñala Una sonrisa de cuento de hadas La rosa que lleva en su espalda tatuada Es una candela en la madrugada Hay gente que grita Gente que calla Gente que bebe, que oye, que baila Pero estoy seguro al salir de la sala Que a todos les falta Un trocito del alma Canta María, canta mi niña Y cuéntame tu secreto Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de sueños Para gozar de su compañía Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de besos Que den calor a su boca fría Canta María, canta mi niña Cuéntame tu secreto Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de sueños Para gozar de su compañía Derrocharía un millón de besos Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de sueños Y solo tengo un millón de sueños Para gozar de su compañía Derrocharía un millón de euros Por ver la sonrisa de María Y solo tengo un millón de besos Que den calor a su boca fría Que salga el sol por donde quiera Que se desplomen las estrellas Que España nunca meta un gol Que no haya vino en la nevera Que no me acuerde de la letra Si estoy cantando una canción Que se averíe en los veranos Que el sol se beba en los pantanos Que el arrebato no sea yo Que no funcione la palabra Que nadie pare a los piratas Que nunca toque mi cupón Pero tú quédate conmigo Porque juntito vamos a hacer historia Que tengo llenos los bolsillos Del cariñito Que saben la gloria Quiero remar contigo en mi barquita Y acurrucarme a tu lado en el sofá Desbaratarme los planes al destino Que si los dos nos aprendamos Nada nos va a separar Que no haya ni un garito abierto Que llueva en medio de un concierto Que se prohíba la ilusión Que triunfe la monotonía Que no haya pan al mediodía Que se me pare el ascensor Pero tú quédate conmigo Porque juntito vamos a hacer historia Que tengo llenos los bolsillos De cariñitos Que tu lado en el sofá Desbaratarme los planes al destino Que si los dos nos aprendamos Nada nos va a separar Que salen los bolsillos Que salen los bolsillos Que no haya pan al mediodía Que no haya pan al mediodía Que si los dos nos aprendamos Que no haya pan al mediodía 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 Desbaratarme los planes al destino Que si los dos nos aprendamos Nada nos va a separar Si cambiamos los candados Por la confianza Si sacamos de la cárcel A nuestra sonrisa Yo no digo ni que sí Ni que no A lo mejor Se arregle alguna cosilla Si pisamos el pedal De freno a la ambición Si en la huerrita de tu casa Siembras comprensión Yo no digo ni que sí Ni que no A lo mejor Florezca una solución Si tu te quedas a soñar conmigo Y encharcamos de besos Nuestros ombligos Si pones azúcar En vez de carbón Se vive mejor Se sueña mejor Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir No digo que el mundo Furule mejor Yo no digo ni que sí Ni que no A lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir No digo que el mundo Furule mejor Yo no digo ni que sí Ni que no a lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos Si en lugar de contemplar la imagen del espejo Te despeinas un poquito Y miras hacia adentro Yo no digo ni que sí Ni que no A lo mejor Desaparezcan tus miedos Desaparezcan tus miedos Si tú te quedas a soñar conmigo Y encharcamos de besos Nuestros ombligos Si pones azúcar en vez de carbón Se vive mejor Se sueña mejor Se sueña mejor Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir No digo que el mundo Furule mejor Yo no digo ni que sí Ni que no a lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir No digo que el mundo Furule mejor Yo no digo ni que sí Ni que no a lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos Si me dejas que te dé un abrazo Puede ser que tus miedos Pasen de largo Al abrir la cancela del corazón Respiras mejor Niña Se vive mejor Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir Yo no digo ni que sí Ni que no a lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos Si yo bebo de ti Tu bebes de mí Si nos comunicamos Para compartir No digo que el mundo Furule mejor Yo no digo ni que sí Ni que no a lo mejor Que si quiero a lo mejor Abriendo puertas al alma Siempre habrá mejor rollo Entre los dos A mí que siempre me gustó ser libre Como los peces del mar Caribe Como el escote de la panadera Como la hoja que dé la polvuela Como una factura en la papelera Como la chispa de una candela Y mira niña me quedo contigo Y mira niña me quedo a tu vera ¿Cómo puedes decir Que yo no te camelo? ¿Tú cómo puedes decir Que yo a ti no te quiero? Si llevo en el sombrero Tu nombre gorda y todo este fe te conocí Si te tengo a ti No quiero nada más Si yo te tengo a ti Me sobra todo lo demás Me gusta tu sonrisa bruja Me gusta lo que a ti te gusta Tu moqueillo, tu ternura Me gusta la fiesta Y la fiesta En tu cintura A mí que siempre me gustó ser libre Como un promiscuo sin detectives Como la barra de los codillones Como los gustos y las opiniones Como los sueños y las ilusiones Como el taxista que luz verde pone Y mira niña me quedo contigo Sin tonterías y sin condiciones ¿Cómo puedes decir Que yo no te camelo? ¿Tú cómo puedes decir Que yo a ti no te quiero? Si llevo en el sombrero Tu nombre gorda y todo este fe te conocí Si te tengo a ti No quiero nada más Si yo te tengo a ti Me sobra todo lo demás Me gusta tu sonrisa bruja Me gusta lo que a ti te gusta Tu moqueillo, tu ternura Me gusta la fiesta Y la fiesta en tu cintura Y la fiesta en tu cintura Si te tengo a ti No quiero nada más Si yo te tengo a ti No quiero nada más Si yo te tengo a ti No quiero nada más Me gusta tu sonrisa bruja, me gusta lo que a ti te gusta Tu moquehillo, tu teura, me gusta la fiesta y la sienta Nada significa para ti Ese sueño que yo te conté al amanecer Este aquí me tienes pa' lo que haga falta Este coser tus cicatrices con trocitos de mi piel Nada es suficiente, ya lo sé Se te olvida, se te va de la memoria Esta manera de quererte como un loco Y te quedas solo con lo malo de la historia Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida Aunque me haya pasado la vida Espeñando pedacitos de mi alma Pa' que nunca te faltara la sonrisa Para ti, se te olvida Para ti eso ya quedó sin importancia Y es que nada es suficiente, ya lo sé Se te olvida, se te va de la memoria Esta manera mía de quererte como un loco Y te quedas solo con lo malo de la historia Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Ay, se te olvida Ay, se te olvida Voy a traerte las playas de Cádiz Y hasta tu jardín Voy a bajarte el universo entero para ti Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida Por eso te llaman la desagradecida Que aunque te entregue el corazón Al ratito se te olvida ¡Ay, se te olvida! ¡Ay, se te olvida! Si me pierdo, búscame donde sobre la calor, donde no haya cobertura y no suene el despertador. Si me pierdo, búscame dentro de una carcajada, donde explotan los abrazos, donde se obedece al alma. Si me pierdo, búscame cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. Si me pierdo, búscame donde aparque la verdad, donde la frontera sobra, donde un beso sabe a sal. Si me pierdo, búscame en el remo de una barca, cerquita de una morena y de cuatro perlas blancas. Si me pierdo, búscame cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. Y en el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. Si me pierdo, búscame cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. Y en el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. Calentito, en el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Allí tengo a mi morena, la que marca mi camino. Allí curo mis heridas, allí duermo calentito. En el número catorce de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino. Me gusta cuando sonríes a mitad de un beso. Me gusta colorearte la ilusión. Me gusta abrazarnos apretaditos. Que no quepa la menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos. Y esa carcajada tuya que se burla de mi locura. Que no se me cura si no besa tus labios. Y me gusta callarte a besos. Porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Me gusta perder contigo la noción del tiempo. Me gusta guardar mi felpa en tu cajón. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos. Soy esa carcajada tuya que se burla de mi locura. Que no se me cura si no besa tus labios. Y me gusta callarte a besos. Porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Que no se me cura si no besos. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Si no estás al otro lado, si no estás al otro lado de mi almohada. A mí me sobran las noches. Es que soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Si no estás al otro lado de mi almohada. A mí me sobran las noches. Eh, sin ti me sobran las noches. Eh, sin ti me sobran las noches. Besando tus heridas, tan tuyas como mías. Porque a mí también me duele. Aquí me tienes. Buscando esa mirada, esa palabra. Que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Como un perro sentinela. Siempre a la verita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes. Sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos. Y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas. Y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos. Que yo te espanto a los diablos. Que tus colores son los míos. Que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores. Y sonreiré cuando sonrías. Aquí me tienes. Buscando primaveras. Buscando primaveras que coser en tu almohada. Que con flores siempre sueñes. Aquí me tienes. El tiempo va pasando y va pasando. Y yo sigo aquí contigo. Siempre de ti pendiente. Siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas. Y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos. Que yo te espanto a los diablos. Que tus colores son los míos. Que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores. Y sonreiré cuando sonrías. Ven y refúgiate conmigo. En las paredes de este abrazo. Y ya verás como este frío. Poco a poco va pasando. Así que sécate las lágrimas. Y agárrate fuerte a mi brazo. Y no te asustes de los vientos. Que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos. Que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores. Y sonreiré cuando sonrías. Y ahora sécate esas lágrimas. Y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos. Yo te espanto a los diablos. Amigo, si la hubieras visto. No pensarías que me he vuelto loco perdido. Amigo, tú sabes que para estas cosas. Siempre he sido un poco frío. Pero amigo mío, si la hubieras visto. Comprenderías lo que te digo. Amigo, si la hubieras visto. Allí donde miran sus ojos. Nace un suspiro. La primavera viene. Abrazada su vestido. Sus labios rosas encarnadas. Su sonrisa es la mermelada. Si la hubieras visto, amigo mío. Comprenderías lo que te digo. Es tan hermosa. Que a su lado la luna me parece poca cosa. Que vaya por donde vaya. No hay más cielo que su boca. Si tú la hubieras visto. Es tan hermosa. Que a su lado la luna me parece poca cosa. Yo quisiera ser aire del suspiro de su boca. Amigo, si la hubieras visto. Amigo, si la hubieras visto. Es tan hermosa. No dirías que mañana se me pasa y la olvido. El compás de su zapato. Anuncia en el paraíso. Sus labios rosas encarnadas. Es tan hermosa. Si la hubieras visto, amigo mío. Comprenderías lo que te digo Es tan hermosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Que vaya por donde vaya No hay más cielo que su boca Si tú la hubieras visto Es tan hermosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Yo quisiera hacer aire en el suspiro de su boca Si tú la hubieras visto Que la más bella estrella que en el cielo puede haber Envidiará seguro el brillo de esos ojos de mujer Que me miraron, me enamoraron Asesinándome después Es tan hermosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Si tú la hubieras visto Es tan hermosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Yo quisiera hacer aire en el suspiro de su boca Si tú la hubieras visto Es tan hermosa Que a su lado la luna me parece poca cosa Te pusiste en los zapatos del revés Y empezaste a dar pasitos hacia atrás Desplegaste el paraguas del olvido Para que no te mojara la verdad Tu soberbia te ha afectado a la memoria Y tu mirada ya no apunta al corazón De repente niña te quedaste sorda Para todo el que no te diera la razón Y de la noche a la mañana Le has pegado una patada A ese castillo de sueños que los dos Poco a poco, beso a beso Hemos ido construyendo Con arena de nuestra ilusión Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Yo no tengo el corazón De madera o de papel Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Y me duelen las cositas Que no puedo comprender La mentira se posicionó en tu boca Y desde allí le disparó a mi corazón Te vendaste los ojitos con orgullo Y en tu alma se apagó la comprensión Y de la noche a la mañana Le has pegado una patada A ese castillo de sueños que los dos Poco a poco, beso a beso Hemos ido construyendo Con arena de nuestra ilusión Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Yo no tengo el corazón De madera o de papel Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Y me duelen las cositas Que no puedo comprender Y de la noche a la mañana Le pegaste una patada A ese castillo de sueños A ese castillo de sueños que los dos Poco a poco, beso a beso Hemos ido construyendo Con arena de nuestra ilusión Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Yo no tengo el corazón De madera o de papel Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Y me duelen las cositas Que no puedo comprender Yo no soy ningún juguete Soy persona, ya lo ven Yo no tengo el corazón Me pasea por las calles Tiene gastado los zapatos Pero no se siente solo El es amigo de los gatos Lleva la marca en la cara Del barrio donde ha nacido Y lo miran del reojo De ese no tan donde fío Su pelo largo Pantalón vaquero Y en su boquita va ensayando Unos te quiero Se ha enamorado De una niña morena Y la ha prometido El cielo llenito de estrellas Por la calle abajo Viene cantando a pie Y la gente sale de los bares Pa' escuchar La bulería que le canta Pa' ponerla a cabelar Por la calle abajo Viene cantando a pie Viene abajo una novia Que se ha echado noche Y la gente sale de los bares Y la gente sale de los bares La bulería que le canta Pa' ponerla a cabelar La calle de los gitanos Nunca ha tenido farolas Y de ilusión se ilumina Cuando él pasa a ver a su novia Sus únicas propiedades Un cante y una guitarra Pero si ella lo mira Pero si ella lo mira Él se siente el rey de España Su pelo largo Pantalón vaquero Y en su boquita va ensayando Unos te quiero Se ha enamorado De una niña morena Y la prometido El cielo llenito de estrellas Por la calle abajo Viene cantando Javier Viene abajo una novia Que se ha echado noche a la fe Y la gente sale de los bares Pa' escuchar La bulería que le canta Pa' ponerla a cabelar Por la calle abajo Viene cantando Javier Viene abajo una novia Que se ha echado noche a la fe Y la gente sale de los bares Pa' escuchar La bulería que le canta Pa' ponerla a cabelar El pelo lo lleva largo Los pantalones vaqueros Y un cascabe que va colgando De su cuello La gente dice Que está perdido Y él sigue cantando Que cantar le quita el frío Por la calle abajo Viene cantando Javier Viene abajo una novia Que se ha echado noche a la fe Y la gente sale de los bares Pa' escuchar La bulería que le canta Pa' ponerla a cabelar Por la calle abajo Viene cantando Javier Viene abajo una novia Que se ha echado noche a la fe Y la gente sale de los bares Pa' escuchar La bulería que le canta Toma que toma que toma Yo no sé si lo vas a entender Si me explico mal o bien Yo que sé Lo que quiero decirte Es que te quiero Más que todo lo que veo Más que todo lo que tengo Y más que todo lo que sueño Y que cuando tú me dices Que me quieres Se me ponen los ojitos Que parecen alfileres Clavaditos en lo tuyo Esperando ese susurro Que me diga Amame Pero que luego La verdad no escucho nada Y maldigo tu silencio Y maldigo tu desgana Niña yo no sé qué pasa Pero deja que te diga Alto, claro, loco Dame cariño, niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿De qué me sirve Desgarrarme el alma Por las costuras Y por los pliegues de tu piel Si después nunca me ves Dame cariño, niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿Qué hago con este millón de besos? Que estás loquito por acá Y siento un piel donde el ojo Llámate Dame cariño Yo no sé si lo vas a entender Si es que me explico mal o bien Yo qué sé Lo que quiero decirte es que me muero Cuando apartas la mirada Cuando pones un mal gesto Cuando nunca es el momento Y luego si me dices que me quieres Se me ponen los ojitos Que parecen alfileres Clavaditos en lo tuyo Esperando ese susurro Que me diga Amame Pero que luego la verdad No escucho nada Y maldigo tu silencio Y maldigo tu desgana Niña, yo no sé qué pasa Pero deja que te diga Alto, claro, loco Dame cariño Niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿De qué me sirve de agarrarme el alma? Por las costuras y por los pliegues de tu piel Si después nunca me ves Dame cariño Niña Si es cierto Como dices que me quieres Acurrúcate conmigo Dame azúcar Dame miel Niña, yo no soy la roca Necesito alimentarme Dame, dame Dame cariño Dame cariño Niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿De qué me sirve de agarrarme el alma? Por las costuras y por los pliegues de tu piel Si después nunca me ves Dame cariño Niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño ¿Qué hago con este millón de besos? Que estás loquito por acá Y siento un piel donde los voy a meter Dame cariño Niña Dame cariño Tengo derecho a que también me des cariño Hoy me he levantado muy tempranito Estaban cantando Maywey los gorriones Por las calles brilla el solecito Y por mis piernas suben buenas vibraciones Y le he pegado una patada a la tristeza He cometido mil errores que olvidé Dame la mano Niña Tengo la certeza Ay, ay, ay De qué va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna en mi parte Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Por la calle todos me saludan Hasta los árboles me aplauden cuando paso Aquella duda la tiré a la papelera La buena suerte me ha echado por encima el brazo Y aunque sigo como siempre sin un duro No me hace falta un euro para sonreír Dame la mano, niña, porque estoy seguro Ay, ay, ay De que va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna en mi parte Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Le he pegado una patada a la tristeza No necesito un euro para sonreír Dame la mano, niña, que tengo la certeza Ay, 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 ay Ay, de que va a pasarme algo bueno Y va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna en mi parte Y todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme 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 bien Bien Yo vengo de atrás De la parte negativa Esa que nadie quiere Esa que todos esquivan A veces se me juntaban La noche y el día Maldiciendo mi suerte Las ocasiones perdía Mi universidad La mundología Mi mayor pasión Cantarle a la vida Mi gran ilusión Es verte cada día Y mi peor enemigo Una cama vacía A mí me gusta ver Tu carita al despertar Abrazarme aquí Y escucharte respirar Que me siento libre Agarradito a tu mano Que contigo vuelan Las heridas del pasado Naufragué por el mundo Como bala perdía Escapé de las hienas Pero no de las heridas Me llamaban el loco Porque no me conocían Si el dolor no te mata Te dará sabiduría Mi universidad La mundología Aprendí a distinguir Aprendí a distinguir La verdad de la mentira A levantarme si caigo A arremendarme las heridas Y aprendí que eres tú Y escucharte respirar Que me siento libre Que me siento libre Agarradito a tu mano Que contigo vuelan Las heridas del pasado Y a mí me gusta ver Tu carita al despertar Abrazarme a ti Y escucharte respirar Que poquita cosa Pero que cosa más grande El mundo te enseña Que es lo único importante A mí me gusta ver Tu carita al despertar Abrazarme a ti Y escucharte respirar Que me siento libre Agarradito a tu mano Que contigo vuelan Las heridas del pasado Cada viaje tiene sus zapatos En cada sueño vive un corazón En cada abrazo existe un milagro Y en tu boca Y en tu boca una ilusión No dejes nunca de darme besos Porque tus besos son mis alas Y se quedan sin gorriones Mis mañanas Tus dedos juegan en mi espalda Y son antorchas encendidas Que dan camino a este pirata Perdido en la orilla Perdido en la orilla Lo reconozco Yo nunca he sido De los que siguen el guión establecido Mi vida ha sido un garabato en un papel Pero te recogiste el pelo en mi presencia Y despertaste el dragón bajo mi piel Lo reconozco No he sido un santo Y es muy difícil de creer en los milagros Yo te prometo que te estoy hablando en plata Es en el alma donde está la contraseña Amor es la palabra que resuelve el crucigrama Un corazón por la cuadra Y en el último minuto Hay sonrisas que te salvan Abrazos que arreglan tu mundo Y tus besos me salvaron Y en el último minuto Siguiendo tus andares de pantera Salté los charcos de la tentación Y me mudé al barrio de tu cadera Y a la fiesta de tu amor No dejes nunca de darme besos Porque tus besos son mis alas Y se quedan sin gorriones Mis mañanas Tus dedos juegan en mi espalda Y son dan torchas encendidas Que dan camino a este pirata Perdido en la orilla Lo reconozco Yo nunca he sido De los que siguen el guión establecido Mi vida ha sido un garabato en un papel Pero te recogiste el pelo en mi presencia Y despertaste el dragón bajo mi piel Lo reconozco No he sido un santo Y es muy difícil de creer en los milagros Yo te prometo que te estoy hablando en plan Es en el alma donde está la contraseña Amor es la palabra que resuelve el crucigrama Un corazón por la cuadra Y en el último minuto Hay sonrisas que te salvan Abrazos que arreglan tu mundo Y tus besos me salvaron Y en el último minuto Lo reconozco No he sido un santo Y es muy difícil de creer en los milagros Yo te prometo que te estoy hablando en plan Es en el alma donde está la contraseña Amor es la palabra que resuelve el crucigrama Como un corazón por la cuadra Y en el último minuto Hay sonrisas que te salvan Abrazos que arreglan tu mundo Y tus besos me salvaron Y en el último minuto Como un corazón por la cuadra Y en el último minuto Hay sonrisas que te salvan Abrazos que arreglan tu mundo Y tus besos me salvaron Y en el último minuto En el último minuto Ya se fue Ahora que termina la mentira Ahora es el momento De escapar de tu lamento Y de dar la bienvenida a tu vida Y volver a vivir mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras Entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte Tendrá que saber Que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas Sacúdete el dolor Mira pa'lante Detrás tan solo quedan de la araña Tú eres una diosa Tú eres poderosa Y ahora es infinita tu mirada Que ahora que ese idiota ya se fue Abre las ventanas Que entre el aire Ya se acabó el no puedo Con tus dos pares de remo Volverás a ser princesa de los mares Y volver a vivir mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras Entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte Tendrá que saber Que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas Tu vida es ahora un lienzo blanco Dibújale el paisaje que tú quieras No vuelvas la mirada Detrás no queda nada En tu mundo se acabaron las fronteras Y volver a vivir mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras Entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte Tendrá que saber Que tú vales más que la alhambra Que ya se acabó el vivir para nadie Que nada merece tus lágrimas Y volver a vivir mirando pa' ti Volver a sentirte tu guapa Hacer lo que quieras Entrar o salir Sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte Tendrá que saber Que tú vales más que la alhambra Ella buscaba un guerrero Que sostuviera sus miedos Que respetara sus heridas Esa necesidad de tiempo Y que tuviera el corazón asegurado a todo riego Era dura de pelar Ella buscaba un valiente El dio dos besos al frente Y comprendió de repente Que era un tipo Con suerte Celebrando la licencia Que le daba su sonrisa Para poder soñar Ella tenía el corazón lleno de piedras Escombros de pasiones y de amores Que salieron ranas Pero él solo veía una princesa Con el alma de fresa Y la boca de nata Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella Pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras Por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla Su domingo Bailando un tango Cada noche en el salón Ella era reina de un barrio La dueña del calendario Pero pisaba con miedo Llevaba el corazón descalzo Él solo el rey de su agujero Pero a corazón abierto Era invencible su verdad Ella tenía el corazón lleno de piedras Escombros de pasiones y de amores Que salieron ranas Pero él solo veía una princesa Con el alma de fresa Y la boca de nata Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella Pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras Por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla Sus domingos Bailando un tango Cada noche en el salón Y a mitad de un baile Y a mitad de una canción Y a mitad de una canción Él la miró los ojos Ella le sonrió No me sueltes nunca Quédate a vivir conmigo Por siempre bailando En esta canción Y poco a poco Le fue colgando primaveras en el pelo Voló con ella Pero sin romperle el cielo Cambió sus piedras Por pastillas de jabón Y poco a poco Le fue cantando bulerías al oído Cambiando el fondo de pantalla Sus domingos Bailando un tango Cada noche en el salón Cada noche en el salón O sea, la noche en el salón O sea, la noche en el salón La noche en el salón La noche en el salón